Música Osea yo era seleccionado de Cuenca con mis amigos Lugo Barrera, el Arevalo y varios más doceados, los más jugadores, cordón, jugaba entonces ya, pero era la época casi que estaba saliendo del Cuenca. Sí, jugaba fútbol bastante y últimamente me dediqué a jugar Rindor. Música El trabajo de la zapateria nunca ha sido bueno, siempre ha sido más o menos como para poder vivir, pero no como para hacer alguna cosa, para hacer una casa, no. Digamos ahora hay mucha fábrica, ya no hay, o sea, obreros así como yo que trabajamos a mano. Y ahorita es puras fábricas, por eso ha decaído bastante la zapatería por las fábricas. Más que todo, yo les hago bien hechos porque yo trabajo con zapatos finos, yo sé todo, como es de arreglar un zapato, como usted vea, es obra fina esto. Ya. O sea, yo los zapatos no les hago mal hechos con posturas, claro. Ya. O sea, yo los zapatos no les hago mal hechos con posturas, claro. Vino en tibia, sueños ajadiados, desde su boca de verdeado dulzor, Y entre los libros de la buena memoria Pues o sea que yo nací en San Roque Ya desde niño tuve que venir acá a vivir Y siempre me ha gustado el Vado Yo siempre me llevaba con los del Vado Para decirle la verdad la Cruz del Vado es conocida mundialmente Palabra, yo lo digo así porque tengo amigos por allá Vienen a buscar cuál es la Cruz del Vado Yo les indico es aquí, aquí Para mí es el mejor barrio de Cuenca Yo le digo Aquí veas se jugaba indoor Era, es alegre el barrio Y unido Claro Más antes digamos era el barrio medio fregado Pero no por lo que eran de aquí la gente pues Venían de otro sitio acá Y para que vayan bastante chumados Entonces entre ellos se metían los ladrones Y había asaltos todo Sé que también hay una fundación atrás suyo Me contaba que por lo general usted va a visita, almuerza Ya cuéntame un poco sobre esto ¿Por qué hacerlo esto y por qué no va a su casa directamente? No, no, o sea que es un comedor que prácticamente O sea, comen bastante gente ahí de la tercera edad Y es una comida excelente le voy a decir Entonces ¿Y en su casa? No, no, es que yo solo soy, yo mi mujer nomás Mi mujer vende en el mercado Entonces no tenemos donde cocinar ni nada Entonces voy como yo allí Y algo me ahorro ¿Por qué a los 70 años usted no está en su casa descansando? Y más bien se pone a trabajar ¿Es esto digno de destacar? Digo como ejemplo para muchos jóvenes que a veces Creen que a sus 20 años, a sus 25 años Tienen todo perdido Cuando creo que tienen mucho por ganar ¿A esos jóvenes qué les diría usted? No, pues jóvenes verdaderamente De que ya se deben ir a trabajar No estén andando ociosos Por ahí buscando droga Que ahora está de moda eso Pobres muchachos Aquí da una pena de verles cómo actúan Se deben ir a trabajar Es hasta una terapia uno Yo no pienso en otra cosa sino en trabajar Por favor muchachos no sigan esas cosas Es malo para la salud Y no vale Y eso les aconsejo Y es así entonces como hemos querido conocer el perfil De don Rigo Quien insistimos trabaja varios años acá Y a sus 70 años es una persona digna de destacar Y que es parte de la historia de Cuenca Aquí en la Cruz del Vado Y que es parte de la historia de Cuenca 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 Cuenca